bienvenidos el día de hoy viernes como todos los viernes y fin de semana ya se la saben el momento de ir a buscar al pari gordo en la muy lejana y el día de hoy el tipo el la información que tenemos es que el gordito se encuentra en las ruinas antiguas y por eso utilizamos nuestro portal para llegar rápidamente a las ruinas no puede ser que sea de esos momentos tan rápidos y hermosos donde no tengo que batallar en encontrar al gordito simplemente tenemos que avanzar un poco hacia acá hacia acá ajá ajá véala y uy todavía me dan dos cajas de regalo más timis tenemos ornamentos extras perfecto ah ya saben capturé pantalla vamos a abrir no primero vamos a reventar el gordo para que sea sorpresa completamente entonces en teoría deberíamos tener 10 ornamentos nuevos porque tenemos dos cajas de regalo todavía para acabarla ok una rápidamente vamos a ver qué nos da ok tenemos red y ornamento flor de fuego ornamento flor de fuego ese ornamento ornamento flor de fuego ese ornamento es nuevo ese ornamento no estoy casi seguro que es nuevo estoy muy seguro no no manches que me vas a dar nada más uno no 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 puede ser es neta otra vez nueve cajas solo un ornamento nuevo bueno 10 todo no manches otra vez es cierto está viendo esto notaron que se acabó la música eso es nuevo por lo general cuando se mantenían todas las cajas el gordo se mantenía la música del gordo se mantenía un chico que rando por si ya regresó la música normal o menos que no me haya dado cuenta antes pero bueno vamos rápidamente a dejar nuestro nuevo ornamento el cual son fregaderas son tragedias que no haya no hayan salido más otra vez todo solamente no puede ser y todavía salieron ornamentos repetidos y siete ornamento rat porque quiero siete ornamento ratame los ornamento flor de fuego si estás sacando cosas nuevas por las nuevas verdad y de hecho hice un desbarajuste tengo que volver a acomodar mi pared aquí ok vamos a ponerlo aquí ahorita alguna como de nada más déjenme me deshago de todo lo demás rápidamente para poder ajustar esa parte ahí ok estos tres vienen conmigo eso es ornamento flor silvestre ornamento flor de fuego y ornamento estego ok perfecto pero bueno tibis ya saben dónde está el parigordo de este fin de semana tenemos un ornamento nuevo ornamento flor de fuego al lado de nuestro ornamento flor silvestre espero que tengan la misma colección ya saben si pueden hagan muéstrenme ya saben que tengan en cuenta twitter donde quieran yo lo sigo yo puedo ponerme el link ahí en la descripción para ver cómo va su colección de ornamentos y poder darle su like su buen like espero que tengan la misma cantidad que yo que les voy a decir así bueno ya saben dónde está el parigordo y no recuerden nada más que el día de mañana a partir de mediodía en este canal aquí en youtube vamos a tener un en vivo primero para jugar my time at porsche si no lo han visto dense una vuelta por el canal está muy buena la serie me encanta es un vicio que tengo en este momento y después de al menos una hora hora y media vamos a pasar a jugar está en rancher y vamos a estar jugando el modo rápido del juego entonces si quieren acompañarnos ya saben mañana a partir de mediodía esto es hora de méxico hora central de méxico para que lo tengan en cuenta por si son de algún otro país nos puedan acompañar tímidos estén conmigo pues estamos platicando y pasemos un buen rato por ahora a ti mis días todos nos vemos hasta la próxima bye bye